Mi nombre completo, Luis David Zapata Tapia. ¿Tu peor pesadilla? Soñar que una araña me camina en el cuello. ¿Morenas o rubias? De las dos. ¿Qué persona de emoción te gustaría ser? Me gustaría ser... Spiderman y... Y por todo lo que varé. ¿6 por 8? ¿6 por 8? ¡48! ¿Qué te gustaría comer ahora? Nada, porque antes de cantar no como. ¿Cómo llamarías tu primer disco? Mi primer disco, Paso a Paso. ¿Ris Fonsi o Sebastián Yatra? Sebastián Fonsi. ¿De qué color es tu ropa interior? Amarilla. Para mis presentaciones me coloco un no amarillo. ¿Cuántas veces te bañas a la semana? Toda la semana. Todos los días. ¿Cuáles son los colores primarios? Rojo, amarillo, azul y verde. ¿Cuál es tu paso de baile favorito? ¿Cuál es tu mirada para contestar? No, no tengo una. Solo me río, ¿no? Solo hay chistes, ¿no? Hay gusto contar chistes y... Y si se ríe, ¡vamos! ¿Cuál es la célula más grande que existe? ¿La mitocotria? No. No, un tomate. ¿Te sabes una frase de memoria de una película? Hasta la vista, baby. ¿Juego favorito de tu infancia? Crash Pándico. ¿Qué te gustaría que te regalaran? Me regalaran... ¿Cuál fue la última vez que lloraste? Esta semana pasada. Porque hay emociones, este fue medio que... Que uno se la lleva dentro. ¿Qué cosas cambiarías de ti? Mis orejitas. Me las achicaría un poco. Me pondría acá lugar a Onda Ernesto Bravo, así. Vectoral de Onda Pancho Solar, músculo... ¿Cómo terminarías esta entrevista? Saludando a toda la gente y... Ojalá se hayan divertido un poco con esta tía. ¡Veite un poco!